El lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el propio sistema inmunitario ataca las células sanas del propio organismo. Se dice que quien padece esta enfermedad tiene el sistema inmunológico hiperactivo. ¿Por qué? Veamos. Nuestro sistema inmunológico en condiciones sanas crea anticuerpos, los cuales combaten infecciones, bacterias y gérmenes. Con el lupus sucede que este sistema produce anticuerpos contra sí mismo atacando los tejidos sanos y produciéndoles inflamación. Así, el sistema que tiene nuestro cuerpo para protegerlo en su lugar lo ataca. Esta enfermedad puede afectar diversas partes y órganos, como la piel, pulmones, riñones, articulaciones o cerebro, provocando inflamación y daño del tejido de dichos órganos. Existen varios tipos de lupus, sin embargo, el más común es el lupus eritematoso sistémico, también conocido por sus siglas LES. Este tipo puede afectar a varias partes del cuerpo como las que hemos dicho, piel, articulaciones, pulmones, etc. Lamentablemente, no se conoce la causa y es una enfermedad que puede afectar a prácticamente cualquier persona. Sin embargo, existen datos que respaldan que la mayoría de personas que lo padecen son mujeres, en 9 de cada 10. Las mujeres afroamericanas tienen mayores probabilidades que las blancas y las orientales e hispanas mayores probabilidades que las anglosajonas. Además, las afecta a ellas en edades fértiles, entre 15 y 44 años, con mayor frecuencia que a los hombres. A lo largo de la enfermedad se alternan periodos de brotes y remisiones. No existe una forma de saber cuánto dura ninguno de los dos. De hecho, otra gran característica de esta enfermedad es su imprevisibilidad. A pesar de todo, con el seguimiento de la enfermedad y con un tratamiento adecuado según los órganos o sistemas a los que afecte y su mayor o menor gravedad, el lupus se puede controlar y suele tratarse con antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, inmunosupresores, entre otros. De la misma forma, existen unas normas generales para los pacientes de lupus, entre las que están. Evitar la exposición solar y usar cremas de protección con un factor elevado, más de 50. No fumar. Se recomienda llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicios graduales adaptados a las posibilidades de cada persona. Como sucede en numerosas enfermedades, el lupus puede haberse relacionado con factores genéticos y con el estrés. Así lo afirman en la revista de la Federación Española del Lupus. Aquí recuerdan que la clave está no tanto en el estresor, es decir, en la fuente de estrés, sino en cómo percibimos esa situación o estímulo que puede ser para unos más estresante que para otros. Además del estrés, se cree que pueden existir ciertos factores que posibilitan desencadenar la aparición del lupus. ¿Cuáles? La luz ultravioleta, ciertos medicamentos y antibióticos, infecciones o factores hormonales. ¿Cuáles son los síntomas del lupus? Como ya sabemos, esta enfermedad puede afectar de manera distinta a cada persona. Hay quienes tienen síntomas leves que además avanzan lentamente. Otras, por el contrario, pueden presentar síntomas graves que aparecen de forma inesperada. Los siguientes síntomas son los más comunes. No significa que haya que presentarlos todos, pero sirven como señal. Articulaciones doloridas o con hinchazón, dolor muscular, cansancio extremo, malestar general, fiebre persistente sin causa. Erupciones en la piel de color rojizo y, por lo general, en la zona de la cara, formando unas erupciones en alas de mariposa por los pómulos y nariz. Dolor al respirar profundamente en el pecho, alopecia o pérdida de cabello, úlceras en la boca duraderas, dedos pálidos o azules con el frío, sensibilidad al sol o pérdida de peso. Con todo, quien tenga lupus debe aprender a vivir y lidiar con su condición. Por esto, es importante tener un papel activo en su propio proceso. Quizás deba hacer cambios en el estilo de vida. Puede resultar beneficioso aprender sobre la enfermedad, para así aprender a controlar o reconocer los posibles síntomas de un brote para que puedan tomar medidas y reducirlos o prevenirlos. Hay que considerar evitar las conductas perjudiciales, como fumar, beber alcohol, consumir drogas. De igual manera, resulta saludable para cualquier persona, llevar una dieta adecuada y hacer ejercicio, como hemos dicho, adaptado al paciente, para lidiar con la enfermedad. Así como saber técnicas de relajación para controlar el estrés y tener a su disposición un buen equipo de profesionales médicos, familiares y amigos que lo apoyen. Gracias.